Hola nenes y nenos del jardín, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer al estilo de Romina Lerda el reciclado de algún objeto o vamos a fabricar un almohadón en este caso Bueno, debajo del lienzo vamos a poner una hoja en blanco o diario para que no se pase el acrílico o el marcador a la hora de trabajar vamos a usar el lápiz negro para poder dibujar sobre el lienzo teniendo en cuenta los ojos grandes que usa Romina Lerda, cuellos largos pueden hacer el motivo o el diseño que ustedes quieran la señolú hace uno y ustedes pueden nacer diferentes gracias En esta parte donde usamos acrílicos y cambiamos de colores, recuerden de mojar el pincel, secar con una servilleta. Con mucho cuidado vamos pintando. A Romina Lerda le gustan los colores fluos. Una vez que ya se secó, empezamos a remarcar por los bordes con el marcador indeleble, así después lo podemos lavar en algún momento. Bien, con cuidado y remarcamos.